La idea es platicar con ellos, motivarlos a trabajar juntos y como lo estamos haciendo en el Comité Directivo Estatal y como lo están haciendo en la mayoría de los municipios de Sonora, los panistas, y queremos que aquí en Ovales no sea la excepción. Vengo a platicar con ellos y yo les digo con toda sinceridad, vengo a poner orden en el Comité Directivo Municipal, que hace falta que el estatal venga y platique con ellos, y bueno, que hace mucha falta también que les platique cómo hemos negociado en otros lugares y vengo a pedirles generosidad a los panistas nogalenses, generosidad para su partido y generosidad para los ciudadanos, porque nadie nos merecemos, creo, las divisiones y nadie nos merecemos los problemas por cuestiones personales. Esta es una institución y tenemos que atender la institución como tal.